Las zonas rurales se han despoblado total, entonces a la gente le gusta venir a las zonas rurales a pasar unos fines de semana o lo que sea, pero para venir a vivir no hay forma de vida, no hay trabajo. Entonces al no haber trabajo la gente, la juventud se ha ido toda, no hemos quedado más que la gente mayor. ¿Da una pena de ver eso? ¿Da una pena? Es que este daño viene no de hoy, sino desde 30 años hacia aquí. ¿Cuántas bodas ha habido? ¿Cuántos nacimientos ha habido? Pues si tienes tres casas cerradas y una abierta. O sea, está en riesgo el pueblo, ¿eh? A por repoblar el pueblo otra vez, al que haiga vida en el pueblo, que haiga joventud, que haiga de todo. O sea, está en riesgo el pueblo. O sea, está en riesgo el pueblo. Todo esto es lo que vamos a llevar a Madrid, a la exposición. Mesa, bancos, los dos bancos, taburetes, ¿qué más? Los bols, bols de cuero también hemos hecho con Paco. Ya, ya, ya. Además, habéis sido la atracción del pueblo, tío.